y tu mirada no podré seguir. Le traigo noticias, doctor Sotero. ¿Buenas o malas? Yo creo que... muy buenas. Yo espero que el hospital denuncie a ese hombre. ¿Ya saben lo de los documentos falsos? Sí, pero me quiero esperar a que primero lo acusen formalmente. Eso, dalo por hecho. Fernando es un hombre muy recto y no creo que pase por alto algo tan grave. Buenos días. Buenos días. Fernando, ¿qué haces aquí? Justo estábamos hablando de ti. Permiso, yo los dejo soles. No, no, no te vayas. Lo que vengo a tratar te afecta a ti, Marina. Siéntese, doctor. Gracias. ¿Qué pasa, Fernando? Verán, los abogados del hospital ya evaluaron la situación de Isauro Sotero y... ¿Y qué? ¿Ya van a presentar la demanda en su contra? Es que... justo ese es el tema. El hospital no va a presentar ninguna demanda. Pues, díganmelas. Solicité una copia del acto de nacimiento de su hijo. ¿Y para qué? Ya sabemos que Marina lo registró con sus apellidos como madre soltera. Pues, en el registro no tienen referencia de ese registro, señor Sotero. Pero si su abogado presentó ese documento. Pues, no sé de dónde lo sacaron porque tampoco encontré al niño registrado en ninguna parte de la República. Ya lo constaté. El niño nunca fue registrado, al menos no como hijo de Marina Ríos. Entonces, ¿quiso engañarme y engañar al juez? Más bien quiso ocultar el verdadero registro del menor. A ver, no estoy entendiendo nada, licenciado. ¿Mi hijo está o no está registrado? Eh, sí. Pero aparece como hijo de Prudencia Alzuaga y Luis Ocaranza. ¿Estás seguro? Tengo el documento que lo confirma. Eh, a ver, ¿y por qué haría eso Marina? ¿Nunca ha querido aceptar nada de su padre? No, no, es que no me cabe en la cabeza. La señora Marina estuvo presente cuando fue registrado. Hasta firmó como testigo. Eh, sea como sea, esto le conviene mucho, doctor. ¿Y de qué manera? Podemos presentar esta acta al juez como evidencia de que la madre del menor siempre ha querido quitarle sus derechos. ¿Qué? Es tanto su odio hacia usted que incluso sería capaz de renunciar a su hijo. No tienes que explicárselos. Sí, porque... Ese hombre es un enfermo, un delincuente. ¿Por qué los abogados decidieron hacer eso? Entiendo cómo se sienten, pero los argumentos que tenemos para acusarlos son muy débiles. ¿Cómo que débiles? De acuerdo con los abogados, no tenemos la credencial original con la que se registró. Solo una fotocopia que bien pudo ser alterada nuestra conveniencia. La firma de ingreso no era la suya. Además, él puede alegar que tomaron mal sus datos. Pero lo peor es que nos está amenazando con demandarnos por negligencia médica. O sea, si Alberto lo salvó. Sí, sí, así es. Pero pudimos intervenir antes. Además, el corte que le hizo el doctor Zamudios durante la operación fue un grave error. Vaya, ni siquiera debió entrar al quirófano en ese estado. En fin, argumentos en nuestra contra es lo que les sobra. Ah, claro. Y quieren evitar dañar la reputación del hospital. Lo entiendo. Pero ¿y mi hija? Sí, ese tipo no puede salirse con la suya otra vez, doctor. Es que no solo es la reputación del hospital lo que está en juego, sino también tu hijo, Prudencia. ¿Él por qué? Porque si nos demanda, lo primero que dirá es que lo atendió un doctor que no es cirujano. Y se van a ir sobre Alberto. Elena me advirtió que haría cualquier cosa con tal de evitar que me acerque el niño. Está dispuesta en aceptar el apellido de su padre y hasta casarse con el doctor Bazán. ¿Pero renunciar a su hijo? No creo. Da lo mismo. Este acta le da las armas que necesitaba, doctor. Con esto puede reclamar la custodia absoluta y hasta solicitar la patria potestad. Podría quitarle a la señora Ríos todos sus derechos sobre el menor. ¿Usted me dice si le informa al juez e inicio la solicitud de custodia? Hágalo. Solo así, Marina va a entender que no puede burlarse de mí. Es que no puede ser, doctor. Yo no quiero que Alberto salga perjudicado, ¿no? A ver, ¿cómo va a salir perjudicado si hizo una buena acción? Sé que parece absurdo e injusto, pero esa es la situación. Yo voy a tratar de insistir con los abogados para que posean en contra de ese hombre. Pero necesito hablar con ustedes y plantearles las posibles consecuencias. Bueno, pues, muchas gracias por venir a contarnos, doctor. Aprecio mucho a tu madre, lo sabes, y somos amigos desde hace años. Nada me gustaría más que hacer algo contra ese hombre. Gracias, Fernando. De verdad, no te sientas responsable. Ya encontraremos la manera de que el juez le limite los derechos a ese hombre. Créeme que lamento mucho no poder hacer nada más. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Traigo noticias del juzgado. Me imagino que, ¿de qué se trata? Isauro volvió a la batalla e insiste en convivir con Rafita, ¿no? No solo eso. ¿Hay más? El señor Sotero dice que tiene argumentos para quitarle todos los derechos sobre el menor. Solicita la custodia absoluta. ¿Pero qué? ¿Qué pasa ese tipo? ¿Cómo puede pedir eso después de todo lo que hizo? Licenciada, no lo hemos contado, pero ese tipo está ingresado en este hospital. ¿No se fue de viaje? Otra de sus mentiras. Isauro Sotero falsificó una identificación para poder internarse en este hospital. ¿Cómo puede ser que una persona sí podrá quitarme a mi hijo? ¿Y tenemos manera de comprobarlo? El hospital se niega a iniciar una demanda. ¿Por qué? Sí, es que, bueno, ese tipo amenazó con demandar al hospital por negligencia médica. Y podrían salir muchas personas afectadas. Marina no quiere hacer una denuncia en su contra. No sé cómo se dieron las cosas, pero debemos probar que ese hombre no puede tener la custodia del menor. Es que, ¿cómo podría lograr algo así? ¿Con qué argumentos? ¿Eh? Yo me he hecho cargo de mi hijo y no le ha faltado absolutamente nada. El señor Sotero alega que usted huyó del pueblo, que él escondió su embarazo y que desde que nació el niño usted ha tratado de negar su paternidad. Porque yo estaba convencida que el padre era Alberto Caranza. Por eso, licenciada. Él afirma que usted le ha negado la convivencia con el niño. Y lo peor, que registró al menor como hijo de Luis Ocaranza y de Prudencia Arzuaga. Pero eso no es cierto. El señor Ocaranza me acompañó a registrar a mi hijo y su abogado estaba ahí ayudándonos a agilizar el trámite. Pero yo lo registré como madre soltera. Usted y yo fuimos con el abogado para recoger las actas originales, ¿no se acuerda? Sí, sí, y presentamos ese acta en el juzgado. Por eso me extraña que el licenciado Hurtado diga que puede comprobar que está registrado de otra manera. Voy a solicitar nuevas copias al registro. ¿Tiene la fe de bautismo? Ahí también deben aparecer los datos del acta de nacimiento. No, todavía no me la han dado, pero yo les voy a explicar la situación y hoy no me voy a ir de la iglesia sin ella. ¿Quieres que te acompañe a la iglesia a recoger la fe de bautismo? No, no, gracias, no va a ser necesario. Además, tú tienes pacientes que atender. Bueno, pero no quiero que vayas sola. Ya te dije que no va a ser necesario. Mira, vas a ver que cuando la tenga en mis manos ya me voy a sentir más tranquila, ¿sale? Ok. Rita, Marina va a salir un momento. ¿Puedes hacer pasar al próximo paciente? Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. ¿Me cuentas? Sí, te aviso. Adiós. Adiós. ¿Cómo se atreve a contarle mentiras al juez? Hola, monita. Qué bueno que me visitas. No vengo de visita. Vengo a exigirle que se olvide de mi hijo y de mí. No, no puedo, Marina. Por algo sigo vivo. Para luchar por lo que amo, por lo que siempre amaré. Nunca vas a deshacerte de mí. Y menos mientras nos una nuestro hijo. ¿A usted no le va a servir de nada inventar que yo registre a mi hijo con el apellido Caranza? Es que yo no estoy inventando eso. ¿Es verdad? Exacto, existe. Me está diciendo todo esto para asustarme. Gracias a ese registro voy a conseguir que me den la custodia de mi hijo. Y cuando yo tenga todos los derechos sobre él, seré yo el que ponga todas las condiciones. Entonces, tú me vas a ver de otra manera bonita. Se equivoca. Yo a usted siempre lo voy a ver como lo que es. Un monstruo. Así que Marina ya te fue con el chisme. Vaya, no sabía que Ricardo Basán fuera tan laxo y Pepi tiene esa amistad contigo. ¿Cómo es posible que quieras quitarle al niño? Pues, ¿qué te digo? Me nació el instinto paternal. A ti no te importa el niño, lo estás usando para acercarte a ella. Además, ella ya escogió a Ricardo. ¿No entiendes o qué? Mira, si tú renunciaste a ella, yo no. Renuncié a ella porque quiero su felicidad. Y sin verdad la amaras, harías lo mismo. Yo no tengo espíritu de mártir. Mientras viva, Marina será mía. Como un día lo fue. O renuncias a tus derechos sobre el niño o te denuncio. Te estarías echando la soga al cuello, ¿eh? Pero hazlo. Por mí no te detengas. Maldito. Pensé que ibas a ir con Marina para recoger la fe de bautizo. Tenía muchas consultas y decidió ir sola. ¿Tú cómo sabías? Me la encontré cuando venía a hablar con Isauro. ¿Qué tiene que estar hablando con ese tipo? Bueno, en eso estamos de acuerdo. Resulta que el hospital no solo no lo va a demandar, sino va a seguir su tratamiento y hasta lo van a operar. No lo puedo creer. ¡Hija mía, qué gusto que vengas a visitarme! Vengo de recoger la fe de bautizo de mi hijo. Y ahí dice que usted y mi mamá son sus padres. Cuida que jamás se rompa este corazón que entrego hoy aquí. Abrázame. Sin tu mirada no podré seguir. La edición. La edición. La edición. Gracias.